Familiares de la persona que resultó herida al parecer por un miembro de la Policía Nacional le narraron a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos. Policía Nacional inició la investigación internamente. Los familiares de la persona que resultó herida por un policía de Narauca que accionó su arma en contra del ciudadano le narraron a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos. Él se encontraba en la papelería y en eso se entró el policía con el que ya había tenido un problema. Y el policía lo saludó y él le dijo, usted no se acuerda de mí, vea lo que me hizo porque anteriormente el policía le había roto la ceja y tenía una herida en la cabeza, todavía tiene los puntos. Y ahí se agarraron a legar, o sea, ninguno se quedó callado y pues Omar por evitar el problema él salió y se montó en la moto, dejó la muchacha ahí. Cuando iba en la esquina, que queda un montallantas en toda la esquina, sintió el disparo en la mano. Pues el policía cuando vio que le pegó, agarró en la, se montó en la patrulla y lo recogió y lo trajo al hospital pero ellos en ningún momento se agarraron ni forcejearon ni nada. Según el familiar, el uniformado le disparó a la persona cuando se movilizaba en su motocicleta. Él ya iba en la esquina, si lo fuera agarrado corto le fuera dado en alguna parte, él iba en la esquina ya. El teniente de la policía, quien al parecer disparó contra el ciudadano, lo trasladó al hospital San Vicente de Arauca. Lo trajo al hospital, sí. Es un teniente, sí, se llama John Vargas. Hasta el momento los familiares no han podido hablar con el uniformado. Él dijo que en la patrulla le decía que lo había amenazado de muerte. Bueno, Omar le dijo que cuando se hubiera decidir la arreglada en el problema, pero no pasó, o sea, no es, no entiendo por qué acciona un arma contra una persona que no estaba armado ni nada. Los familiares le hicieron un llamado al comandante de la policía de Arauca para que respondan y se aclaren los hechos. Pues que por favor responda, por eso, eso no se hace, eso creo que hay una ley que les prohíbe disparar donde hay civiles, donde hay muchas más personas que pueden resultar afectadas. El comandante del departamento de policía de Arauca dijo que internamente se iniciaron las respectivas investigaciones para aclarar los hechos donde resultó herido un civil.